chicos experiencia progresión vertical esto lo tengo bien cerrado esto lo tenemos bien atado la cuerda llega casi está abajo pues nos vemos ahora acordaros para librar el puente la manera es con confianza dejáis los pies perpendiculares joder aquí hay acción de caso a la perpendicular porque si lo ponéis en esta parte patina está como polvoriento tiene como sí que tenemos un reborde la cuerda os va a quemar si os calenta mucho la mano me avisáis si os freno yo no 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 Gracias por ver el video.